Hoy es un video totalmente diferente porque vais a ver como son todos los integrantes de la Maximo House fuera de cámaras Como ya sabéis cuando tenemos una cámara enfrente apuntándonos biológicamente cambia nuestro comportamiento Por lo cual siempre me he preguntado como creéis que será absolutamente todos los integrantes en la vida real y sin cámaras Es que incluso ni yo lo sé Así que hoy vamos a ver como son absolutamente todos y vais a flipar como realmente son Este video ha sido una auténtica locura, os hago un pequeño adelanto, Natalia ha acabado llorando Nuestra primera víctima va a ser Abril Bueno venga, hasta rápido Una cámara aquí, otra aquí, otra aquí y la joya de la corona De esta cámara no se va a dar cuenta Porque Arta siempre duerme con una cámara al lado Y lo que vamos a hacer a Abril es que básicamente le vamos a decir que ya no quiero que sea mi hija, ¿vale? Ya no quieres Vamos a ver como reacciona De hecho creo que está viniendo Está viniendo, está viniendo, está viniendo, escándate, escándate Cinco, 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 mira, 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 que os tengo una sorpresa Hombre, Abril Mira, les tengo una caja de sorpresa Bueno, espera, 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 un segundo Bueno, deja la sorpresa que justo estábamos grabando Voy a dejar la grabación ¿Por qué? No, pues porque digamos que no tenemos muy buenas noticias para ti La verdad que no Tenemos que hablar seriamente sobre tu futuro ¿Qué? ¿Sobre tu futuro? Sí No lo entiendo Bueno Bueno En Abril Que tu vida va a cambiar muchísimo No sé cómo vas a relacionar a esto Porque bueno Así yo creo que se lo deberías decir tú que eres un poco más mayor Porque yo ahora mismo tengo muchísimo sueño Voy a cerrar las pensiones Voy a irme a dormir Porque de verdad Esta noticia es muy mala ¿Es algo mal? Muy, muy Ahora, ahora te confones Es que Real Maximo Squad Ahora en plan rollo Fuera vídeo Me ha dado una en plan rollo No sé En plan de repente ¡Pum! Y es como Ya no quiero ni hacer la broma O sea, no sé qué me pasa O sea, Real que iba a seguir con la broma Pero voy a irme a dormir Real Para que veas que no es ninguna broma No estoy grabando ahí nada Voy a dejar aquí la cámara A ver Abril No sé por qué me ha tocado a mí encargarme solo de contarte esto Pero son noticias que la verdad que no te van a gustar mucho Bueno, pues porque como sabrás últimamente pues hay mucho gel en casa Las notas tampoco son las esperadas No es decisión mía sola O sea, no he hablado con alta Y creemos que lo mejor para ti es... Bueno, que... Todos los de tus padres ¿Dónde? ¿Pero dónde estoy? Cállate Sigue mis instrucciones Pero a ver, ¿tú quién eres? ¡Silencio! Oye, tú el que vas de astronauta Pero si tú eres Guillemé Eres mi amigo Yo no te conozco Solo estás aquí para una misión creativa ¡Silencio! Misioneros míos A ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Anda, pero si tú eres Natalia Eres mi novia ¿Por qué los dos vais de astronautas? No entiendo Usted tiene una misión muy creativa Y hasta que no la complete No va a poder salir de aquí ¿Qué misión? ¿Qué dices? Pues porque hay mucho mal rollo en casa Y los padres de arte están preocupados Porque no está aún ahí ¿Qué más rollo es por mí? Yo he dicho A ver, a ver, a ver No, o sea, no estoy diciendo que todo el mal rollo sea por tu culpa No, es que... Es decir, lo que sea Cualquier persona me tiene que echar a mí cuando sea Que menos mal rollo lo hacen Que soy la única que ha ayudado a todo el mundo Soy la única que no me meto en líos Porque es que primero en líos hay que nada más que os va muy débil Y mejor intento no meterlo O sea, soy la única que intento respetar todo Y soy la única que me vuelve A ver, que... o sea, soy la única que no se ha mostrado tanto antes como yo Lo que yo que sepa es que no es decisión mía sola O sea, antes he ido a dormir porque estaba cansado Y me ha tocado a mí decírtelo Lo hemos hablado con Fermera también Lo hemos hablado con Narca Que creemos que es lo mejor para... Tanto para ti como para nosotros Solo tira de la lona roja y tú mismo lo descubrirás Bueno, si esto es tan importante para vosotros Vamos a abrirlo ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Te presento nuestro nuevo proyecto intergaláctico Lego Space ¿Cómo que vuestro nuevo proyecto Lego Space? Había un montón Lego Friends, Lego City y Lego Creator Tú quieres volver a tu realidad y no quedarte en este sueño intergaláctico ¿Verdad? Pues claro que quiero volver con todos mis amigos, con todos los niños Y volverme a mi mundo ya Bueno, señorita intergaláctica Natalia ¿Le mostramos el reto? Pues claro que sí Tendrás que demostrar toda tu creatividad Pero a ver, ¿qué decís? ¿Qué creatividad ni qué creatividad? ¿Qué dices? Tendrás un minuto para montar todos los Lego Space Así que Natalia, vámonos Ah, ¿qué acaban de desaparecer? ¿Y ahora yo qué hago? Vale, seamos claros Si en menos de un minuto en la vida real no me daría tiempo a montar esto ni de broma Pero es que no estamos en la vida real Estoy en un sueño Por lo cual en los sueños todo es posible A ver, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, 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 a ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¡Arta, piensa! ¡El tiempo está corriendo! Pero madre mía del amor hermoso ¿Qué es esto? Y esto ya es una auténtica barbaridad Vale, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Piensa harta, eres la persona más creativa que conozco en la historia de la humanidad A ver, tanto, ¿no? Pero... ¡El tiempo sigue corriendo! Vale, pase uno Limpiar la mesa ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Esto funciona! Vale, rápido, 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 rápido Probemos lo siguiente ¡Ya! ¡Aparece! ¡Uno! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Y dos! ¡Vale, chavales! ¡Sí! ¡Y tres! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Es el sistema solar y fijaros, gira! ¡Qué chulo! Estaba alucinando con todas las figuritas Lego que había montado ¡Habían quedado increíbles! Oye, ¿me dejáis salir? Ya he montado algunos ¿Y si tengo que montar alguno a mano? ¡Puede ser! ¡Tengo! Bueno, es una caja que tampoco es tan grande ¡Hola! ¡Rami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, le estoy diciendo a Uribe lo que habíamos hablado todos antes De que creemos que lo mejor para ella y para nosotros es que vuelva con sus padres Pues con Arte, despídete de él y... Y esa, despídete de los chicos ¡Qué pasa! Comencemos con el proceso ¡Y perfecto! ¡Lo tengo! ¡El transbordador! ¡A ver señores! ¡Ya está! ¡La pregunta es! ¡Ahora qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hola, Abril! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, lo que sí te va a decir, Abril es que todo esto es una broma ¿Qué haces, Abril? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Un saludo a Dios! ¡Tengo que hablarte yo ahora! ¡De nada, Abril! ¡De nada, Abril! ¡De nada, Abril! ¡De nada, Abril! ¡De nada! ¡Lo siento, lo siento, Abril! ¡Lo siento, lo siento! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido la olla! Abril, vamos a hacer una cosa. Tú baja con los chicos que están abajo. No digas nada de que te hemos hecho esta broma, ¿vale? No puedes decir nada, ¿vale? ¡Vale! Baja que tengo que hablar con Arta. ¡Ah! Y por cierto, abrí mi regalo, por favor. ¡Ahora lo abrimos, ahora lo abrimos! ¡Venga, adiós, adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero me cago en la leche! ¿Qué haces diciendo que es una broma? Guille, acabo de soñar una cosa que es una locura. A ver, ¿qué has soñado? Escucha, me he soñado una cosa súper rara. O sea, ha sido como un sueño súper creativo y súper guapo en el cual yo, de repente, me teletransportaba a nuestro estudio de grabación. Donde hemos grabado el primer Arta Show y de repente, tú estabas ahí con un traje de astronauta. ¿Astronauta? Y es como que me obligabas a montar un Lego del espacio, como una nave espacial para salir yo. Y de repente lo montaba y es como que volvía aquí a la vida real. ¿Yo era astronauta de verdad? Sí, teníamos un traje así grisáceo. ¡Qué guapo, tío, qué guapo! Nos ha sido el sueño más creativo sin duda que he tenido en mi vida. ¿Y este regalo de Abril qué es? No puede ser. ¿Qué? Pero esto está hecho a posta. ¿Esto está hecho a posta? Pero es el mismo. Falta yo el astronauta, tío. Vale, estoy flipando, pero estoy flipando, estoy flipando. O sea, es el mismo pack de Lego, Lego Space, del espacio, que apareció en mi sueño. ¡Yo quiero ir a la luna como un astronauta! Para real máximo spot que estoy flipando, pero flipando, 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 flipando. Mira, Lego Space. Hola, tío, porque estás súper guapo, tío. No sé si esto es casualidad o es como un sueño que ha predicado el futuro que me iban a regalar algo de Lego Space. Pero yo os lo prometo que estoy flipando. Lo vamos a dejar justamente aquí de momento en la caja. Y vamos a seguir con el vídeo porque ahora mismo es como que... ¿Qué? ¿Mi cabeza ha predecido el futuro? What? Ahora turno de Unai. Vamos a llamar ahora mismo a Unai el guay, el más ligón. Vamos a ver si realmente es así de chulo con las chicas. Sí, tío, el más ligón después de mí. Vamos a llamarle y vamos a decirle que se acabaron las competiciones de motos que ya sabéis que es lo que más valora en todo el mundo entero por las malas notas que ha sacado. Se va a cabrear, pero que te cagas, tío. Así veréis como es Unai en la vida real, sin cámaras ni nada. Lo estamos llamando, chaval, lo estamos llamando, lo estamos llamando. A ver si te contestas. ¿Qué estás haciendo, tío? No sé, estaba en el baño aquí y en el baño. En el baño, no. Pues mira Unai, escúchame, que estamos aquí tomando un poco el aire porque hemos estado reflexionando y, bueno, que tenemos una seria conversación sobre el tema de las motos, ¿vale? Bueno, pues que básicamente creo que se acabaron las motos y que no vas a competir nunca más. Pues tío, porque estábamos hablando antes de tus notas, nos ha llamado tu tutor, que va a ser muy mal camino y creemos que lo mejor para que te centres es que dejes las motos. Pero... Yo creo que con las notas... Hombre, no, ¿por qué va a ser, tío? ¿Te parece poco? Lo siento mucho, Unai, pero te vamos a desapuntar de todo lo que es el tema de las motos y ya está, ¿vale? En plan, rollo, no hay más. Que es una broma o algo, no sé. Que va a ser una broma, Unai, tío. Lo ves con cara. Que nos ves con cara de broma, ni que estemos grabando aquí, te estoy hablando con el maldito teléfono aquí, ¿o qué, tío? Pues sí, lo siento, Unai, lo siento. Pero en la vida te quedas sin el maldito. ¿Pero qué estás diciendo? ¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿Eres así de la vida real? Mira, como a mí me desapuntéis de las motos... ¿Me estás amenazando? ¿De verdad? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¡Pero no te ponen los dedos! ¡Eh, cálmate, cálmate! ¡No chilles! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Ahora, ahora hablamos en la gaming, ahora hablamos en la gaming. Venga, venga, cálmate. Chaval, chaval. Vale, escúcheme. Nos está llenando de las malditas manos esto. No, no, esto mola. Tenemos que ir urgentemente a la gaming. Ahora vais a ver cómo es Unai realmente enfadado detrás de cámaras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es que son de las hombros! 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 ¡Esto es que Gabe está colocando la cámara! Justamente entre los tres libros tenemos justamente esta cámara. Que parece que está apagada, pero obviamente está encendida. ¡Mira qué guapo me ha quedado, tío! ¡Sí, sí, 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 sí! La otra cámara la vamos a esconder justamente por aquí. Para que pille absolutamente toda la habitación. Y como Unai literalmente es un enano desde aquí. ¡Es imposible ver la cámara! ¡Venga, aquí se real la voy a morir aquí, tío! ¡Entre los malditos libros! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo lo único que me gusta que os voy a pedir es que os suscribáis absolutamente todos al canal. ¡Vamos a ver los 5 millones! ¡Suscribirse! ¡Es gratis! ¡Y darle like! ¡También! ¡Darle like! ¡30.000 likes! ¡Vamos! Vale, vale, absolutamente todo grabando. Además voy a tener justamente esta cámara. En cuanto venga voy a hacer en plan error y así en plan. Para que él no se dé cuenta, ¿sabes? ¡Uah! Me va a estar muy bien esta. ¡Suscríbete! 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 A mí me encanta cabrearlo, tío, me encanta que se enfade Turro de Nácar Ahora mismo Nácar está en su coche y creo que se tiene que ir a algún lado De hecho se ha ido con las maletas y todo eso Sí, tío, es muy extraño por su parte Así que vamos a aprovecharnos, vamos a sentar en su coche y vamos a decirle Oye, ya que tienes las maletas, mejor vete ya directamente a tu casa a ver cómo reacciona Buah, se va a enfadar un montón Entonces lo que vamos a hacer va a ser justamente colarle la GoPro, ¿vale? Entonces tú ahora mismo, cámara, te sientes detrás de Nácar Para que no te vea con la cámara, yo me voy a poner la parte del copiloto Y voy a estar así con la GoPro en plan rollo, como que no está pasando absolutamente nada Vale, no se puede entrar, chavales, no se puede entrar ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás, chaval? ¿Qué dijeron los chavales? Pues aquí estamos, tío, ¿tú cómo estás? ¿Yo? Bien, porque iba a estar mal ¿Dónde te ibas con tantas maletas? Pues nada, bueno, a un sitio ¿O a un sitio? Pues a un sitio, bro, a un sitio Bueno, Guille, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? No, yo creo que lo mejor sería que se lo dijeras tú, pero como quieras Bueno, Nácar, pues después de tantas aventuras, tantos vídeos, tantos años juntos Al final, no sé, te vemos como bastante menos serio, ¿sabes? Últimamente ¿Qué? Pues que ya no participas tanto en los vídeos, te vemos el ánimo más decaído No sé, estás como... Apagado, ¿sabes? Bueno, porque, bro, pero no es cosa mía eso Yo hago lo que puedo Bueno, ya, pero, no sé, siento que los espectadores que nos ven toda la Maximus Quad Pues me lo ponen en los comentarios Que Nácar ya no es tan divertido como antes Ya no hace gracia, es como que, no sé, es como que has pasado de moda, ¿sabes? Bueno, bro, pues si he pasado de moda, pues yo qué sé, tío Pues no sé ¿Qué quieres que haga? Pues yo creo que meteremos a nuevas personas en el equipo Y es turno de que, bueno, de que ya que has cogido y ahora has cogido tus cosas Pues que te vayas para siempre, ¿vale? ¿Así? ¿De repente, bro? Sí Lo sigo mucho, pero es así Pues mira, te me has adelantado, ¿por qué te crees que cojo más cosas, bro? Porque me voy ¿Cómo que te vas? Pues eso, que me voy, bro, que ahora había sido yo, bro Ya no estaba tan bien en casa y, no sé, siento que no, pues que no avanzaba Y que no encajaba ya en vuestros vídeos Y por eso recogí mis cosas, porque me voy, bro, de casa ¿Qué, qué? ¿Te ibas a ir hoy? Sí ¿En serio, Nácar? ¿Que te vas? Sí, no te lo digo de broma Es por eso que lo nuestro sí que es una broma, bro, mira Bueno, bro, a lo mejor la broma se ha convertido en realidad ¿Cómo te vas a ir? ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Para el coche, te hago aquí mismo! ¡Para el coche, bro! ¿Qué queréis? ¿Cómo te vas a ir, Nácar? Que lo escucho, me para ya Pero, bro, que podemos seguir siendo amigos, bro Me voy a hacer otras cosas de trabajo, bro Para avanzar, bro Porque somos una familia, bro ¿Cómo nos vamos a separar? Bueno, bro, una familia, bro Pero esto es nivel de trabajo, ¿sabes? Yo sigo siendo vuestro amigo Pero, pues, a nivel de trabajo, pues, os puedo ayudar Pero me iré a hacer otras cosas, bro Estoy flipando, bro, tío No quiero estar ni en el personal Es una broma, bro, que es una broma Que le he visto que lo hacéis a los niños, pringadas Que sos unos pringadas ¡No puede ser! ¡Ah, sí, que te reviento! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera del coche! ¡Oh, tío! ¡Fuera del coche! ¡No, no, no, no! ¿En serio no hay que...? ¿Es una broma, 100%? Que sí que es una broma, bro Claro que es una broma Os he visto haciéndosela a los niños Os la quería hacer ya vosotros ¡Paletos! ¡No, tío, los han pillado! ¡Vaya caca de plan, tío! ¡No puede ser! Vale, 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 chicos Y nuestra última víctima Pero la más tocha va a ser Natalia Que ahora mismo se está balanceando en los columpios Yo solo digo que se va a enfadar un montón, eh Voy a decir que oficialmente He vuelto con mi exnovia, Andreita ¡Eso es mentira, no supongo! ¡Te reviento la cabeza! La cosa es que aquí tenemos un problema Y es muy diferente Hemos podido esconder las cámaras Desde el principio del vídeo Pero es que la cosa es la siguiente Que Natalia se va a dar cuenta Porque después de tantos, pero que tantos Tantos vídeos que hemos hecho Por ejemplo en el canal secundario De cámaras ocultas Se puede llegar a dar cuenta Si nosotros llevamos esta gran cámara aquí Por lo cual lo que vamos a hacer Es que lleve Tú vas a ir con la GoPro Pero vas a ir justamente al revés En plan rollo La 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 Como si no estuvieras grabando absolutamente nada Pero en realidad sí que estará grabando Y yo lo que haré Es ir justamente con el teléfono Fijaros Hola, hola, hola chicos Hola, hola Ahora me estaréis escuchando Por el audio del teléfono Y no por el de la cámara Así escucharéis absolutamente Todo lo que dice Natalia Así que lleve Tú vente conmigo y ya está Tú Tú quédate aquí ¡Hombre, Natalia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Estamos! ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Tomar el sol Ah, ¿Tomar el sol? Venga, va ¿Te avanceo un poco más o no? No, mucho A ver, con cuidado Escúchame Natalia Eh, tenemos que hablar una cosita ¿Por qué? Bueno, se lo puede decir Guille ¿Por qué? ¿No vais a pelear más? No, es que ¡Bum! No, es por una cosa de Andreita ¡Bum! Sí Hemos llevado un trato ¿Le has pedido salir? Eh, no, no exactamente Le he pedido salir A ver, llevaste el año Soltando indirectas Quedando con ella Es hora, ¿no? Ya de que le pidas salir a Andrea Sí, a ver Le pediría salir Pero es que la cosa Es que otro chico Le ha pedido salir antes que yo Guille, tú eres tonto Se te han adelantado Como toda mi vida No le ha pedido salir Sino que Andreita se ha dado cuenta Que, bueno Tiene a alguien mejor Que es Que Guille V Bueno, mejor O que Bueno Sí, vamos a dejarlo ahí La cosa es que a ti también te afecta eso Aunque tú no lo creas Ay, no me digas que es con alguien que yo conozco Un amigo mío Sí, muy amigo tuyo, de hecho Es que ¿Sabes lo que pasa, Natalia? ¿No sé? Que, no sé Llevamos peleándonos un montón Y me he dado cuenta que Eres un cabezón Me he dado cuenta que Todos los vídeos que hemos hecho Haciendo bromas y tal En realidad Pues concuerdan mucho con la realidad Y pues nada Que he decidido Volver con Andrea ¿Pero qué dices? No me hables en tu vida, chaval Natalia Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Escúchame, Natalia Escúchame, Natalia Escúchame, Natalia ¿Qué escucho? ¿Puedes correr un poco? Estaba lliándote muchísimo Natalia, por favor, escúchame ¿Dónde se está yendo? ¿Dónde se está yendo? Que como se vaya real Natalia Que como suba algún TikTok En plan No, que lo hemos dejado No sé si, no sé cuánto Pues ahí Todos vosotros Se os vais a rayar Natalia, porfa Para allá Porfa Da igual Que se vaya Da igual Un TikTok o lo que sea Diciendo que lo hemos dejado Corre, tío, ¿qué es? Corre, te estoy corriendo yo más que tú Toma, toma, toma Guárdate a la cámara Guárdate a la cámara, tú Está aquí sentada, creo Buah, está llorando Creo que está llorando Natalia Que no me abres Natalia, por favor Que te vayas Por favor, Natalia Vamos a hablar Que pares, que pares Que me dejes en paz Yo estoy con la Andrea, esa Natalia, por favor Que por favor Tú ven normal decirme lo que me dices Que no me hables A ver, Natalia Que no me abres Y tú tampoco, tú tampoco ¿Yo qué culpa tengo? Pues que no Que esto a mí tendrías que haberlo frenado Y haberle dicho las cosas Es que tú eres tonto Y te están quitando a la tía que te gusta Delante tuyo Tú es que eres tonto Es que eres tonto Y a ti te han quitado al chico que te gusta ¿Y qué? Y aquí está A mí no me la ha quitado Yo no he hecho las cosas mal Si él lo ha querido hacer así Es su problema Yo tengo la conciencia muy tranquila ¿Y tú qué estás grabando? Venga, apaga la cámara Que esto no hace gracia Puedes dejar ya la cámara Porque esto no es un reality show, ¿vale? Esto es serio Tampoco te haces poner así Mira, te callas la boca Este año y medio con harta Es que como tú no sabes lo que estoy Mira, así soy Mira, no me hagas hablar Así eres Natalia No me hagas hablar No me hagas hablar No me hagas hablar De cómo eres tú, ¿vale? Porque lo único que haces es Hacer daño Que si la vecina Que si era la Andrea Que si era esta Que si era la otra ¿Eh? Vergüenza te tendría que haber Lo que te tendría Escúchame No, no, no Pero tú le seguías el rollo Y te metías en la rama con ellas Natalia, esto es todo una pedazo de brava Que fingada que eres Tiene de verdad Ios a bajar viento por ahí Pues sí, sí Y te das una vuelta con vista, ¿vale? Te das una vuelta con vista Porque te lo leas a otra, ¿vale? A mí no Que te vayas Venga, vete ya, hombre Pesada Que bueno ha sido esto De verdad, Natalia Cuando no está grabando Es que se pone de unas formas Pero de locos Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado En vista absolutamente Como he estado en la Maximus Enfadada Y cuando se le saca de las cancillas Yo soy Artes Espero que os haya encantado este vídeo Y como siempre digo Vive al máximo Marquilla rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Soscríbete al canal! ¡Gracias!